Hola amigos, soy yo Amadreadi nuevamente aquí con ustedes para mostrarles mis PDF digitales que lo pueden comprar en mi tienda de amadreadionline.web.shop y son PDF digitales, su costo es de 0.20 centésimos y pueden descargarlo muy fácilmente en sus hogares. Bien, les voy a mostrar entonces que modelos últimamente he agregado a mi tienda. Este se llama el Christmas Card Holder. Te hago recordar que el tutorial de este video, de esta manualidad, lo puedes encontrar en mi canal YouTube Amadreadi. Bien, para hacer este modelo, todos los modelos están con la medida de A4. Quiere decir que va a ser muy fácil que lo puedas imprimir en casa tuya. No necesitas de un papel más grande ni hacer en dos, tres o cuatro impresiones. Con una es suficiente y sale todo en molde. Está incluido en el precio un regalo digital gratuito. Bien, esta es la tarjeta que se llama Christmas Card Holder. donde vas a pegar aquí la foto, queda aquí el orificio para que pueda salir la imagen y el mensaje. Va así y así. Y queda de esta forma. Y lo puedes, aunque, poner paradito. De esta manera. Puedes ver el video en mi canal de YouTube. Te invito para que lo puedas ver. Vamos al siguiente modelo. El siguiente modelo es... Este es el siguiente modelo del Card Hold Center. Este es el ELF. El ELF está hecho en cartón pintado con los ojitos de letecuela. Como lo puedes ver, muy brillante. Lo ponen con la escarcha. Y es el modelo. El tutorial lo puedes ver, igualmente, por mi canal de YouTube. El siguiente modelo es la Puerta de Santa Claus. Que es esta puertita. Que viene con algodón, escarcha brillante y todos los adornos brillantes, como ya está indicado en el tutorial. Igualmente, el mismo precio, incluido un regalo gratuito por tu compra. Y esta es la estrella. Son dos estrellas diferentes. Como puedes ver, aquí tenemos una y la otra. Que son muy graciosas y muy alegres. Igualmente, mi tutorial lo puedes encontrar en mi página web. El otro modelito son de las cajas. Alegres cajas para Halloween y para Navidad. Muy alegres para hacerlas. Igualmente, le encuentras el molde gratuito con un regalo gratuito. Y estos son los moldes digitales para descargar. Este es de la caja más pequeña y este es de la caja más grande. Donde lo puedes formar estas cajitas. Y el tutorial está en mi página web. Como anteriormente, puedes encontrar también en mi página web mis gingerbreads. Y igualmente, el PDF digital lo encuentras en mi página web. Y en mi tienda. Muchas gracias por verme. ¡Chau!